¿Qué es la Copa del Mundo? Como ha venido siendo la tradición desde hace algunos mundiales atrás, el país anfitrión abre la Copa Mundial de Fútbol y lo va a hacer en este caso, ya no es el campeón mundial, no es Francia en este caso, será la selección qatarí y lo va a hacer en el Estadio Al-Bait, esta gigantesca tienda árabe que tienen a unos 15-20 minutos del centro de Doha. Aquí lo importante es si ya habían comprado los boletos de avión o el hospedaje para llegar prácticamente un día antes, pues van a tener que hacer algún tipo de arreglo porque Qatar Ecuador se va a jugar el domingo 20 de noviembre. Les recuerdo que los días festivos o los días de descanso que tienen los qataríes es el día viernes y el sábado, es decir, el domingo es un día laboral, es un día laboral para los qataríes. Así que el domingo 20 de noviembre se va a jugar a las 10 horas, a las 10 de la mañana, tiempo del centro de México, el partido inaugural de la Copa Mundial de Fútbol, Qatar contra la selección de Ecuador. El lunes habrá tres partidos, ya no habrá cuatro, ya habrá nada más tres partidos el día lunes, que son Países Bajos contra Senegal, a las 4 de la mañana, ahora el tiempo del centro de México. Inglaterra contra Irán, que será a las 7 de la mañana, ahora el tiempo del centro de México, y Estados Unidos contra Gales, que será el día 21 también, el lunes, a las 13 horas. Con esto, bueno, pues sufre movimientos el calendario original de la Copa Mundial de Fútbol, México se mantiene, va a jugar contra Polonia en el estadio 974, este estadio que se creó con 974 contenedores, que esta es la clave de la ciudad de Doha, el 974, la clave del teléfono, y que, bueno, pues es un estadio desmontable y que terminará después de la Copa del Mundo haciéndose un centro comercial ahí y otro tipo de cosas, porque ese estadio no existirá. Pero México contra Polonia estarán jugando ahí el día 22, no sufre movimientos el partido de México, tampoco contra Argentina, tampoco contra Arabia Saudita, así que se seguirán jugando en el USAID, en el tiempo ya establecido, y en la sede ya establecida, y el día, por supuesto. Entonces, México contra Polonia no sufre ningún tipo de movimiento, 10 de la mañana, ahora el tiempo del centro de México, se jurará México contra Polonia en el 974.